Bueno Diego, ¿se les dio la victoria? Sí, la verdad que es un triunfo que estábamos necesitando en un partido muy difícil. Nació la hace planta muy bien en cancha y nosotros nos costó entrar en ritmo de juego, pero bueno, intentamos por todos los medios, el vamos, por los cambios, y bueno, por suerte conseguimos el premio de hacer un gol en el segundo tiempo y defenderlo para ayudarnos a la victoria. O sea, veníamos a buscar esos tres puntos porque lo necesitábamos, teníamos pretensiones de seguir en la Copa y bueno, teníamos que ir paso a paso, no se nos habían dado los resultados en los primeros partidos y bueno, teníamos que sumar. Y ahora encaminarse para el próximo, ¿no? Claro, sí, sí, ahora también. En esta Copa no hay rival fácil, es todo muy parejo y bueno, como te decía, necesitábamos ganar para seguir a tiro y bueno, ahora recuperaremos a los jugadores y veremos si jugamos por la liga local entre semana porque venimos con la inclemencia del tiempo, pero si no, recuperar y el fin de semana que viene ya seguir en Copa. Bueno, muchas gracias. Gracias.